¡Fuck bitches get money! ¡Fuck bitches get money! With my boys bottle poppin' Ace of spades and my peeps and some nigga rappin' Antros de Hollywood Blending in with the rich even lower from the hood Rollin' up in my Porsche just like the game All these thirsty bitches trying to figure out my name Billetes pa' gastar Benjamin Franklin's packed in a Louis bag Y ahora me siento alegre un grupo hay que jalar Se penan San Luis 13 pa' celebrar Fuck bitches get money Algo que yo llevo en la mente para salir adelante Me gusta disfrutar los placeres Vivir la vida lo grande Por eso ando enroqueando De la fast life disfrutando